Música Hernán Gamboa nació en Santomé, Estado Anzuategui, en el año 1946. Hernán José Gamboa Alexis fue el primero de los cuatro hijos del matrimonio del cantante, músico y compositor, Carmito Gamboa Almeida y Carmen Alexis de Gamboa. Demostrando un talento natural para la música, muy joven aprendió a tocar cuatro, guitarra y otros instrumentos de cuerda con su padre Carmito Gamboa, trovador, cantante de comentarios sociales improvisados de renombre. Aunque nació en Santomé, se crió en Ciudad Bolívar, vivió corto tiempo allá porque mi abuelo trabajaba en la petrolera y nació allí, pero luego se mudaron a Ciudad Bolívar, que es donde él crece. Hernán tenía la escuela en su casa, el compartir de Carmito con diferentes músicos, desarrolla de una manera doméstica el conocimiento sobre el cuatro, que es el instrumento que él desarrolla de manera magistral. Definitivamente, influyó directamente su padre, Carmito Gamboa, quien fue el iniciador con el cuatro y los otros instrumentos. Hernán también tocaba la guitarra y algo la mandolina, además del canto y la composición. Él aprendió a tocar cuatro porque mi abuelo Carmito, que era músico también, se lo llevaba a dar serenatas desde chiquito, como desde los 14 años, creo que más o menos fue cuando se inició. Yo conocí a Hernán Gamboa en el 30 de diciembre de 1962. ¿De acuerdo? Porque estábamos haciendo unas parrandas. Yo venía de Mérida para Ciudad Bolívar y entonces venía sorprendido porque conocí la Gaita Zuliana. Y entonces en Mérida yo formé e integré parte de unos grupos de allá de la residencia de Gaitas y entonces con todas esas Gaitas las llevé a Ciudad Bolívar. Y en esas parrandas que andábamos dando ese 30 de diciembre, llegamos a una casa donde estaba Hernán con su padre y el papá de el viejo Ramón Hurtado, que tenía un grupo de allá, Guayana Lírica, estaba en Parrenado también. Y nos conocimos en esa parranda. Hernán tenía 17 años. Popularmente conocido como el Cuatro de Venezuela, fue músico, cuatrista, compositor y arreglista. Fue miembro fundador de la agrupación Serenata Guayanesa, en la que se desempeñó como barítono, primer cuatrista y arreglador durante más de 15 años. Tres de sus discos, El Mundo en Cuatro Cuerdas, Serenata en Contrapuntos y La Fiesta, fueron nominados a los Grammy Latinos. Pero esos nueve años antes de hacer la primera grabación del primer disco con Serenata Guayanesa, Parrandas, Serenata, 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 las veces que llegábamos allá a Ciudad Bolívar en todas las vacaciones eran Serenata, y entonces eran a cantar todas esas canciones románticas, esos bambucos colombianos, esa samba argentina, esos boleros cubanos, y en fin, pues hasta que por fin, en 1971, logramos hacer el primer disco, un disco que cantamos una cara, Serenata Guayanesa, y la otra cara era un disco de canciones instrumentales hecha con un grupo que dirigía el papá de Hernán. Hernán formaba parte de ese grupo de la Cuerda de Carmito, de Guayana Lírica se llamaba en ese momento. En ese momento que comienza la Serenata Guayanesa, yo tengo 10 años, ya toco el cuatro, entonces imagínate tú el cuatrista más reconocido por su estilo en Ciudad Bolívar, que fue una ciudad muy cuatrística, por ejemplo Nicanor Santa María es una referencia obligada, que nos dio clase a todo, que nació en 1900, ya era un señor mayor, conjuntamente con mi padre, que es quien me enseña, me hace ahijado de Hernán, entonces imagínate, para mí Hernán era un héroe de carne y hueso, mi padrino el más reconocido y más famoso en Ciudad Bolívar, y luego irrumpe la Serenata Guayanesa en el país, con el éxito del sapo. Entonces, bueno, mi referencia a seguir con el estilo, es el estilo de Hernán Gamboa. Casta Paloma, Sapo, el Calle Otunay, ya más adelante, canciones infantiles como La Pulga y el Piojo, que han marcado, o sea, en todos los colegios, hacen representaciones, todos los niños, incluso de esta época, la conocen. La Pulga y el Piojo se quieren casar, pero no se casan por falta de pan. Respondió el gorgojo desde su trigal, hágase la boda, que yo doy el pan. Ya no es por el pan, que ya lo tenemos, ahora es quien baile, ¿dónde lo hallaremos? Respondió la vaca, dice en tu corral, hágase la boda, que yo iré a bailar. Ya no es por el baile, que ya lo tenemos, ahora es quien cante, ¿dónde lo hallaremos? En 1977, sin renunciar al grupo, firma contrato con la empresa discográfica venezolana, ya desaparecida, Promus, para realizar su primer disco como solista, titulado El Cuatro de Venezuela, presentado en agosto de ese año, y asumiendo en lo sucesivo el título del disco como seudónimo artístico. Sin embargo, en 1983, luego de la grabación del disco Cantemos con los niños, se dedicó a su carrera como solista, unas veces como cantante, y otras como músico.